usando la teoría del color podemos encontrar nuestro tono de base perfecto que me estás diciendo mezclando estos colores simplemente se van a transformar en el tono de nuestra piel yo estoy listísima para probarlos vean ese resultado por favor o sea es perfecto comenzamos un poquito de azul me puse esta imagen aquí como referencia ahora un poquito de rojo luego amarillo oh my god no sé si me estoy poniendo mucho o muy poco un poquito de amarillo lo tenemos por aquí tenemos el amarillo y ahora blanco el blanco si ella se pone mucho más blanco más o menos creo que ahí yo soy de las que piensa que tenemos que confiar en el proceso ya me manché toda así que es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a comenzar a mezclar estos colores dios santo será que es posible que esto se convierta en el tono de mi piel odio me veo de todos los colores menos el tono de mi piel creo que no sé si me puse mucho rojo que se ve muy rojo voy a poner un poquito más de blanco con el dedo me voy a poner un poquito más de blanco creo que esto se trata la teoría del color como que de que vayas jugando hasta que encuentres tu tono perfecto vamos a ver un poquito un poquito más de blanco porque creo que lo que pasa es que está como o muy oscuro o muy rojo para mi gusto o sea para mi piel pero creo que si funciona obviamente solo que tenemos como que reconocer las medidas exactas para nuestro tono de piel porque vamos a mí me quedó muy rojo necesita o más blanco o más amarillo y